Hace 30 años, el vallenato se quedó sin una de sus voces más representativas, el cantante Rafael Orozco. Pues ese es nuestro informe especial de hoy. En los próximos minutos veremos, primero, cómo fue la vida de Rafael Orozco, el pionero del vallenato romántico, como lo recuerda hoy su familia, sus amigos y también sus seguidores, Mateo. Segundo, la historia junto a Israel Romero, con quien formaron el dúo más importante del vallenato. Sus canciones fueron y son escuchadas en todos los rincones del mundo, pues hablamos con El Pollo Isra. Y tercero, hablaremos del legado musical de Rafael Orozco. Sus canciones resisten el paso del tiempo. Definitivamente marcó una época del folclore colombiano. Iniciamos. Rafa Orozco nació en Becerril Cesar el 24 de marzo de 1954. Grabó sus primeras canciones antes de los 20 años, junto a grandes acordeoneros. Cuando tenía 38 años, fue asesinado. Como cualquier leyenda, esta no se levantó de un día para otro. En la calle Gaitán de Becerril, todavía se mantiene en pie la casa donde nació Rafael Orozco, maestro en 1954. Son imágenes borrosas, las de sus primeros años. Antes de que su voz atravesara el Cesar y la Guajira. Los más viejos cuentan que él aquí vendía agua en burro, todo eso. Los padres eran como de Zambrano, Guajira. Bueno, en algún momento se trasladaron a vivir a Becerril. Rafael Orozco no fue propiamente profeta en su tierra, aunque sus primeros años transcurrieron entre su lugar de nacimiento, Becerril, Villanueva y Valledupar, antes de que Barranquilla lo adoptara como uno de sus hijos preferidos. Fue un viaje con todos los caminos dispuestos, en la época para la cual estaba destinado, de Barranquilla para el mundo. Fue una generación que se fue en el año 1973, 1974 a estudiar a Barranquilla, estudiábamos administración de empresas, ya como cantante tuvo que retirarse de la universidad. El mundo ideal durante 17 años con la marca registrada Binomio de Oro. Ese crecimiento que tuvo dentro del folclor vallinato lo asumió con naturalidad, vivía muy bien, le gustaban las cosas buenas. De cómo conquistó el mundo, ya estaba resuelto aquella noche del jueves 11 de junio de 1992. De pronto, como dices tú, si hubiera sido una persona normal, no una artista, no piensa en eso todos los días, pero a mi papá lo recordamos en mi casa todos los días. Eso fue muy doloroso. Esto es Venezuela, esto es Venezuela, los premios rondos en Venezuela. Paradójicamente, Wendy Orozco tiene más años de los que tenía su papá cuando murió. Mi mamá, mi papá, Kelly y Wendy. Siempre fuimos una familia súper unida, y los momentos con mi papá, cuando mi papá estaba en la casa, fueron momentos que lo vivíamos al 100 con él. Muchos creen que después de tanto tiempo, su recuerdo alcanza poderes sobrenaturales. Y vienen de Bogotá, de Medellín, de todas partes de Colombia. En cada lugar, plaza o caseta, en La Guajira, en Barranquilla, en cada baile, en cada rostro de quienes lo conocieron, hay algo del cantante que se resiste a desaparecer, tan grande como las canciones que inmortalizó su voz. Rafa, él era ese personaje que yo creo que, a la plenitud de su vejez, siempre iba a mantener esa sonrisa. Su disciplina lo hubiera llevado por muchos años. Todavía la música de Rafa Lorozco es como si estuviera vivo. Uno puede estar como muy triste, ¿verdad? Estaba muy triste o así. Y yo no oí esa música y yo no sé si... Enseguida se le quita el aburrimiento, se le quita... Ha, 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 ha!